Hey, hola a todos, yo soy Kabuhit, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bien, hoy os traigo un vídeo súper súper especial porque hoy os traigo mi top 5 mejores novedades que se anunciaron en el Animal Crossing Direct. Quiero decir que las novedades que no ponga en este top no significa que no me gusten, sino que tal vez no me han impactado tanto para meterlas en un top 5, pero en general el Direct fue genial. Si no, podéis ver mi reacción para que veáis que me pareció estupendo. La verdad que el Direct nos dejó bastantes, bastantes novedades súper chulas y en este top número 5 he decidido poner a la cafetería. La verdad que creo que la cafetería la pedía muchísima gente y cuando nos anunciaron en el Nintendo Direct que iba a estar la cafetería, creo que todo el mundo nos dio un vuelco al corazón incluso. A mí la verdad que me encanta que haya vuelto la cafetería, que la hayan puesto ahora para el New Horizons y me hace bastante ilusión volver a ver a Figaro. ¿Qué pasa? La he puesto en el top número 5 más que nada porque no me sorprendió obviamente porque ya sabíamos que iba a salir, entonces no llegó a sorprenderme tanto como otras novedades, pero aún así quiero decir que está bastante bien. Sí que es verdad que creo que está un poco desaprovechada porque nos podrían haber puesto que podamos trabajar allí o cualquier cosita para darle un poquito más de juego a la cafetería. Creo que se va a quedar en un segundo plano y ha quedado un poco opacada por las otras novedades. Aún así quiero decir que sigue siendo muy guay y tengo muchas ganas de ponerme a beber un café con mis vecinos, a invitar a NPCs para ver qué historias nos cuentan, hablar con Figaro que seguro que también tiene muchas historias guays que contarnos, así que en la cafetería la dejo en este top número 5. Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios qué 5 novedades habríais puesto vosotros en este top. Bien, seguimos con el top número 4. La verdad que no me decidía, pero he decidido poner a los cultivos nuevos y recetas de comida. Aunque no se viera mucho por la comunidad, sí que sé de mucha gente que quería estos nuevos cultivos y a mí especialmente me hacen bastante ilusión porque siempre he dicho que faltaban muchos objetos de comida que se quedaban muy cortos y no teníamos casi objetos para decorar. Y encima ahora que hayan venido estos nuevos cultivos, el trigo, la caña de azúcar, la patata... Es que está súper guay, me parece súper chulo, yo ya sabéis que ya tengo mi huerto montado porque lo necesitaba ya para estos nuevos cultivos. Y además es que vienen un montonazo de recetas súper chulas, sándwiches, pizza, pescado, ensalada... Es que hay de todo y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Me ha encantado y encima sobre todo, ya lo sabéis, que hayan hecho una cocina funcional. Eso me parece estupendo. Que al final no deje de ser una mesa de bricolaje, pero para las recetas. Pero es que queda tan bien que parece que estás cocinando en esa olla, así que a mí me ha parecido espectacular. Además, como si comiéramos fruta o cualquier cosa, nos dan fuerza, obviamente, para poder luego quitar rocas o árboles o lo que queramos. Y la verdad que me parece súper guay. En general, los cultivos con las nuevas recetas me parece un acierto. Y además ponía y muchos más, así que tal vez vemos nuevos cultivos que aún no nos han enseñado. En el top número 3, he decidido poner al capitán, a nuestro capi, que la verdad que se anunció que estaba ahí el capitán en el muelle. Y me sorprendió mucho porque dije, ¡buah! Pues ya está, ya tenemos isla online. La verdad que yo estaba muy seguro que cuando vi al capitán era por la isla online y pues no fue así. Ahora el capitán va a tener otra misión, ¿no? Va a tener otro trabajo y es que por mil millas, pues nos va a llevar a islas. Pero estas islas tienen ciertas peculiaridades. Algunas tienen una flor así un poquito más distinta, ese musguito que brilla, esas enredaderas, esos nuevos arbustos, ¿no? Otras pues están en otras épocas del año. Por ejemplo, tú estás jugando en verano y en esa isla está en invierno. Yo creo que así también podemos conseguir lo que viene siendo hojas de arce, copos de nieve, etc. Podemos así conseguirlo. Luego en el trailer también se ve una isla donde hay lluvia de estrellas para que podamos conseguir fragmentos de estrellas más fácilmente, ¿no? Yo creo que al final el capitán es para conseguir recursos de una forma más fácil sin necesidad de hacer TT. Porque sabemos que a muchos jugadores no le gusta hacer TT. Entonces el capitán serviría más para eso, para conseguir recursos sin la necesidad de hacer el TT. Aún así tampoco hay mucho confirmado, se ha visto muy poquito. Y al capitán me surgen varias dudas con él porque no han dejado muy claro si vamos a poder conseguir vecinos con el capitán, qué más cosas podemos ver con él. Mil millas no me parece nada despabellado, está muy bien. Y aparte yo creo que los que llevamos jugando ya bastante tiempo tenemos un montón de millas recolectadas y aún así mil millas se consiguen muy fácilmente con las misiones diarias. Así que ir ahorrando para los viajes con el capitán. En el top número 2 he decidido poner la ampliación de Cayo Fauno. Esta ampliación que nos va a abrir muchísimas puertas ya que ayudamos a Marilin a construir distintos establecimientos de los demás NPCs. Y esto aparte de para conseguir los pelos de Marilin que son estupendos, nos va a servir para tener a esos NPCs en Cayo Fauno sin necesidad de ir haciendo TT hasta que vengan a nuestra isla. Es súper satisfactorio tener ahí a Gandulio, a Betunio, a los NPCs que nosotros queramos, a Ladino, sin necesidad de esperar a que vengan a las islas. La verdad que está súper bien porque yo si quiero arbustos no tenía mucho sentido que tuviera que hacer TT hasta que viniera Gandulio o si quiero completar el museo tener que hacer TT hasta que venga Ladino, que eso cuesta muchísimo. Entonces la verdad que estoy súper contento. Obviamente yo creo que lo que va a pasar es que si los tenemos en lo que viene siendo en Cayo Fauno ya no nos podrán salir diariamente en la isla. Pero bueno, eso está súper bien, ¿vale? Porque así nosotros vamos a Cayo Fauno, tenemos las tiendas que nosotros queramos y además como se pueden intercambiar porque que haya visto hay 5 o 6 huecos pero hay más NPCs que huecos. Entonces lo podremos ir intercambiando según lo que nos vaya apeteciendo o lo que necesitemos en ese momento. La verdad que a mí me ha encantado. Y en el top número 1 tenemos al Happy Home Paradise, el nuevo DLC de pago. Ya sabéis que yo era de los únicos creo que decía que iba a venir Cayo Nuria, que era el nombre que le puse. Era pues eso, que volviera el Happy Home Designer pero a lo que viene siendo el Animal Crossing New Horizons y la verdad que acerté, lo podéis ver en el directo, acerté, la verdad que me sorprendí muchísimo pero claro, yo no me esperaba que era de pago, ¿vale? Yo lo predije pero no de pago. Así que es verdad que no me ha decepcionado para nada que sea de pago porque creo que son 25 euros muy bien gastados porque ese juego nos lo podrían haber cobrado como un juego nuevo a 60 euros y en vez de eso nos lo han añadido al Animal Crossing New Horizons por 25. Así que me parece estupendo. Además que es un juego totalmente distinto y que nos añade muchísimas nuevas mecánicas. Entre ellas poder crear encimeras, columnas, pilares... Es que está todo tan guay chicos, parece que estamos construyendo los Sims 4. Me recordaba mucho la construcción de los Sims. Me ha gustado mucho. Y sobre todo volver a esa esencia del Happy Home Designer donde tenemos que trabajar y tenemos que ver qué quieren nuestros vecinos. Los vecinos nos van a ir dando objetos nuevos porque hay una cantidad de objetos nuevos espectacular y la verdad que ir desbloqueándolos poquito a poco, decorarles sus casas. Ahora los vecinos pueden vivir juntos. Además no es solo construir casas porque también tenemos edificios vecinales, digamos, que son lo que viene siendo la escuela, un hospital, tenemos un restaurante y muchísimo más que no se ha enseñado en el tráiler pero si es igual que en el de la 3DS vamos a tener una tienda de ropa, vamos a tener un supermercado, vamos a tener una sala así de música que yo recuerdo del Happy Home Designer de la 3DS. Había de eso y unas cuantas cositas más. Y es que el Happy Home Paradise nos va a dar tantas pero tantas horas de juego que me parecen lo mejor que ha podido hacer Nintendo. Dentro del Happy Home Paradise voy a añadir también a los nuevos vecinitos, ¿vale? Porque creo que fueron un poquito hilados y la verdad que a mí los nuevos vecinitos me parecen espectaculares, me gustan muchísimo todos. La verdad que yo ya tengo reservados 7 sobres de Amiibos que los abriremos aquí en el canal para ver qué vecinitos nos tocan. Yo la verdad que los quiero todos para poder hacerles sus casitas que las veremos por aquí por el canal. Así que nada chicos, espero que os haya gustado un montonazo mi top 5 mejores novedades del Animal Crossing Direct. Quiero saber las vuestras aquí abajo en los comentarios. Si a vosotros os ha gustado este vídeo, dejar vuestros super likes, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de las mejores novedades, en mi opinión, del Animal Crossing Direct. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y decirme aquí abajo en los comentarios vuestro top 5 de todas las novedades que vimos en el Animal Crossing Direct. Antes de irme quería darle un saludito especial a los nuevos miembros del canal. A Penny que ha vuelto como nueva crossingero bebé y al nuevo crossingero bebé Jairo Blanco. Así que bienvenidos a los dos. Si vosotros también queréis aparecer aquí junto a todos los miembros al final de todos los vídeos, solo tenéis que haceros miembros desde un eurito al mes. Lo tenéis al lado del botón de suscribirse. Así que nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.